Le puso fe a la loba aquí en la avenida principal de la Villa Primero de Mayo. Ha salido un grupo a querer cerrar mercados, cerrar calles. Hay una guerra entre vecinos y estos otros señores que quieren acatar el paro cívico. La gente está... Hay reacciones tanto de un lado como del otro lado, piedras, cohetes de frente. Han tirado cohetazos también algunas tiendas adentro. ¡Vámonos! 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 ah hicieron saquear aquí el hiper más y dice a ver el 16 de julio queriendo llegar por acá por el o la curva llegaron a la calle 10 pero los mercados sacaron lo llevaron para allá otra vez a ver si algunos pueden a bien bien querían entrar acá ahorita mismo esto